Permiso, Fermín, un segundo nomás. ¿Cuántos? Esto normalmente lo hacemos con la mano y sale en un toque, pero bueno. Y tirarles agua, claro, pero no puede llevar agua. No, pero mirá, creo que la voy a llevar el pan. Hacemos esto también, a los chicos le decimos que sí.